Hablamos de estrenos, Alejo ya nos dio una primera entrega, ¿qué tenés ahora? El recomendado, a ver. Ya hablamos de los primeros cuatro, vamos ahora con los últimos tres y el primero de ellos llega con nombre propio. Patrick se llama y es una remake de una película de 1978. La acción nos lleva a un viejo monasterio convertido en una clínica de pacientes con muerte cerebral que son tratados por un supuesto genio acompañado por su hermana, malísima la hermana, y por dos enfermeras que van a pasar las de Caín, moderna la frase. La película es el estreno de terror de la semana, no suma mucho que digamos, es más de lo mismo, pero con algunos sobresaltos gracias a ruidos, golpes y demás. Vamos ahora a la línea de fuego que tampoco aporta mucho de lo nuevo, nueva película de acción protagonizada por Jason Statham, pero con un argumento viejísimo. ¿De qué se trata? Él es un ex agente de la DEA que se infiltró en su momento en una banda de narcotraficantes motociclistas. Luego de eso, abandona la fuerza para dedicarse a esa niña, a su hija, y vivir tranquilo en un pueblito aislado de los Estados Unidos, pero los malos lo van a alcanzar y ahí van a venir los golpes y le va a pegar a todo lo que se mueva. Más de lo mismo, como decía, para los que les gusta la acción puede ser. Y acá, para mí, el mejor estreno, lejos de la semana, se llama Primicia Mortal, la acción transcurre en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí, Jake Gyllenhaal, buen actor, hace lo que puede para sobrevivir hasta que, mirando a otro, se encuentra un posible trabajo para él. Se compra una camarita y comienza a filmar asesinatos, robos, accidentes, todo lo que tenga sangre, para luego ofrecerlo y venderlo al canal de televisión que lo pague mejor, trabajando como un periodista independiente. Interesante reflejo del mundo de los noticieros, que cada vez le dan un mayor espacio a los policiales y, del mismo modo, hace que uno como espectador se pregunte cuáles son los límites. Bajo la frase de, es lo que quiere la gente, por eso la gente nos mira, cuáles son los límites morales o éticos que se pone uno como editor. Ahí estaba René Russo en un muy buen trabajo como la editora de este periodista de policiales en ascenso. Película fuerte en algunas imágenes, pero muy interesante en qué es lo que propone. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los policiales? ¿Cuánto de la sangre y del morbo es lo que nos interesa llevar a la pantalla? Se llama Primicia Mortal.